señores buenos días ahora me tocó revisar esta jinzer de la marca suzuki el embrague y este embrague salió totalmente dañado obviamente se le van a cambiar las pastas nuevas pero obviamente esto ya lo saben que se tienen que cambiar tanto pastas como discos nuevos y también se va a cambiar lo que es el plato pero no es el detalle esto el detalle es que van a tener mucho cuidado en dos partes que sería esta goma este o ring que tenemos aquí deben de colocárselo siempre debe de estar luego hay veces que se viene la tapa y el o ring se pierde ese es importante porque es del sistema de lubricación igual que este retén este retén normalmente no le hacemos tanto caso pero si es importante revisarlo ya que este sube la lubricación más bien este es un conducto de lubricación que viene aquí si entonces deben de preferencia revisar que no esté muy duro que no esté roto ya que puede provocar baja presión hacia arriba tengan mucho cuidado con respecto a este a estas dos partes el o ring y el retén para que no tengan problemas en el momento de la lubricación hacia la parte superior ok esperemos que si les sirva este material no 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 no